Dale, dale, y que sigan los éxitos con Publicidades Hernández y el famoso raro, la organización Los padrilos de la cumbia, con el grupo Los Mélix Y Cózana, Agustín Flores Y su Bernal, Ismael Soriano, hasta Nueva York Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia la bailas donde quiera Vamos a bailar en ella callejera Vamos a gozar que se baila donde quiera Vamos a gozar que se goza donde quiera Y como la baila y la goza Bad boy y la guisoninera Con el grupo Los Tarís Borrón y Cumbia Nueva Y ese Johnny Leal Otra vez En el Bronx Nueva York Y todos los padrinos de la cumbia Goza, goza Goza, goza Goza, goza Goza, goza Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia la bailas donde quiera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia la bailas donde quiera Vamos a bailar, que mi cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a gozar, que mi cumbia callejera Vamos a gozar, que se goza donde quiera Vamos a bailar, que se goza donde quiera Vamos a bailar, que se goza donde quiera Vamos a bailar, que se goza donde quiera